El Sábado de la Santísima Virgen 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 Ustedes tienen que decirlo, lo que les digo en la noche, díganlo en pleno día Lo que les digo en el sótano, díganlo desde la azotea, dice el Señor El Papa Juan Pablo II, de la Santísima Virgen El Sábado de la Santísima Virgen La Santísima Virgen Católicos Ntb, Católicos Ntb, Católicos Ntb, Católicos Ntb Producciones El Sábado de la Santísima Virgen El Sábado de la Santísima Virgen